bueno ahora vamos a ir al mercado de triana porque es uno de los más famosos populares de todo sevilla y está justo ahí al lado del puente de triana y que estamos principalmente en el centro histórico una ubicación bastante estratégica porque aquí llega aquí llegan las grandes oleadas de turistas este mercado de triana que vamos a ver nació en el año 1992 para ese gran año internacional que de sevilla antes en esa ubicación estuvo en lo que se llamó el castillo de san jorge que anteriormente fue de origen musulmán pero que después fue la sede del tribunal de la inquisición de la inquisición a un mercado el mercado de triana se encuentra en la plaza del altozano en el barrio de triana sevilla andalucía españa en esta parcela existe una plaza de abastos desde 1823 aunque las actuales instalaciones datan de 2001 el arrabal de triana a principios del siglo 19 era bastante populoso y la separación material que suponía el río provocaba en algunas ocasiones aislamiento frente a la ciudad este relativo distanciamiento la llevó a contar con su propio cementerio su parroquia y su mercado la zona comercial se extendía de forma difusa por la plaza del altozano con instalaciones deficientes insalubres y dispersas y como de hola hola, como esta? tocadillas, al gusto, todo lo que quieran y 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